Baby Lo que piensas Me estoy dando cuenta Eso que estás provocando Y sé muy bien lo que estás pensando Ahora sabes lo que yo estoy sintiendo Me vuelvo loco con tu cruel movimiento Como quisiera con mis labios tocarte Acariciarte, seducirte y amarte Oh baby, dame, 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 quiero sentir Dame, 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 todo de ti Quiero, quiero, quiero Perderme en tu pasión y tu deseo Dame, 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 quiero sentir Dame, 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 todo de ti Quiero, quiero, quiero Perderme en tu pasión y tu deseo Me llamas, me dices que me quieres Y que me das la vida Solo por tenerme Te pido un poco más de tu tiempo No me ves que estoy muriendo Solo por un beso Y sin gente ponerte en mis brazos Sin ti me voy un de todo espacio Ahora sabes lo que yo estoy sintiendo Me vuelvo loco con tu cruel movimiento Como quisiera con mis labios tocarte Acariciarte, seducirte y amarte Oh baby, dame, 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 quiero sentir Dame, 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 todo de ti Quiero, quiero, quiero Perderme en tu pasión y tu deseo Oh baby, dame, 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 quiero sentir Dame, 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 todo de ti Quiero, quiero, quiero Perderme en tu pasión y tu deseo Oh baby, dame, 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 todo de ti Quiero, quiero, quiero Perderme en tu pasión y tu deseo Dame, 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 quiero sentir Dame, 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 todo de ti Quiero, quiero, quiero Perderme en tu pasión y tu deseo ¿Qué más da si no es para siempre lo que sientes? Solo sé, solo olvidarte así, quiero amarte así Pídeme aquello que quieras, cuando quieras Si no es amor, basta con tu pasión Dame, todo de ti, quiero Dame, 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 dame quien soy Dame, dame, dame todo de ti, quiero Quiero, quiero perderme en tu pasión y tu deseo Dame, 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 dame todo de ti Quiero, quiero, quiero perderme en tu pasión y tu deseo Dame, dame, dame yo quiero todo Dame, dame, dame todo de ti Quiero, 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 perderme mi pasión y tu deseo Amarse a ti Dame, 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 dame